A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero en tu misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero en tu misericordia. Alaba alma mía al Señor, alaba alma mía al Señor. Alaba alma mía al Señor, alaba alma mía al Señor. Alaba alma mía al Señor, alaba alma mía al Señor.